Estos son los 120 segundos del gato de esta penosa y vergonzosa eliminación de la América de Cali de la Liga. ¿Qué equipo tan pobre que es la América? Nada de nada, nada de nada. Lo que dejó Sorio fue lamentable, futbolísticamente, ninguna línea, nada, que América no tiene absolutamente nada. Pero también me llama la atención que haya llegado el profe Guimaraes y no haya habido ningún cambio psicológico, futbolístico. No le estoy diciendo la culpa a Guima porque acabo de llegar, pero su pedacito tiene. No puedes perder o no puedes quedar eliminado en casa, empatando con el Cali y perdiendo con Alianza. No puedes empatar con Jaguares y quedarte por fuera. Había todavía camino, alto se podía hacer, algún revulsivo, en algún momento, tocarse para algo. Pero esta América fue un completo desastre durante este semestre. Qué lamentable el fútbol de Cuadro Escarlata. Podemos ver los números, números pobrísimos. Y no hay nada que uno pueda decir. Por ahí destacó algo. Qué tal como caminaba el terreno de Juego Sierra. Como estaban los jugadores de Cuadro Escarlata. Dependiendo del pivote de Guitana, la riangulo, por Dios, falqueque, falqueque. No sé qué va a hacer Guimaraes para el próximo semestre. Pero así que tenga un menú amplio para poder escoger a través de ese menú con qué pueda realizar algo mejor. Lo veo bastante complejo, bastante complicado. Esperemos entonces que ahora sí le pueda meter mano. Disculpemos a Guimaraes por este momento, pero para mí tiene su pedacito. Porque cuando se fue Osorio, todavía América tenía los números para poder clasificar. Todavía tenía camino para poder clasificar. Pues toda pena, toda grima. Una grima totalmente fútbol. Y el Cauquero está dando una grima este semestre tremendo. Es un lío tremendo. Nos queda por ahí el Cali y Copa Libertadores. Que ojalá lo logre. Y estoy seguro que lo va a lograr. Pero ahí en adelante, lo de la liga. Qué tristeza. Y este América, pues que nunca encontró ningún camino. Nunca tuvo idea de juego. Fue un hospital. Y Don Tulio Gómez, lástima que no se metió la mano al drill. Porque le toca esperar hasta diciembre y a ver cómo hacen. Sacando de un sombrero magia para poder levantar un equipo que no tiene jugadores. Que tiene jugadores que están muy por debajo del nivel de tener la camiseta de la América. Un abrazo para todos. Feliz noche.